Corriar Corriar Corriar, Corriar Corriar, Corriar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la ciudad, en la ciudad. Ya, en la ciudad. Ya, en la ciudad. ¿Quién está allí? ¡Ay, que no se sabe! ¡Ay, que no se sabe! ¡Ah! ¡Levo! ¡Escúo, cojo! ¡Kujo! ¡Escúo, cojo! ¿Ale dama? ¡Ok! ¡Inhala, un tío, dos vizas! ¡Ay! ¡Example! ¡Arre, dere! ¡Arre, dere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!